Con la finalidad de acordar los mecanismos para la reactivación de la industria automotriz en la entidad, en un escenario escalonado con la aplicación de tratados y convenios internacionales de salud y economía, la secretaria general de Gobierno, Xiomar Estrada Cruz, se reunió con integrantes del clúster automotriz. La funcionaria se refirió que en seguimiento a la reunión con sus homólogos de la Alianza Centro-Bajío-Occidente, una de las regiones más sólidas económicamente del país y en la que se desarrolla gran parte de la industria en México, se ha abordado la necesidad de que, en el momento en que ésta se reactive, deberá hacerse con todas las medidas de sanidad. Agregó que el diálogo constructivo con todos los sectores productivos es fundamental para un rescate económico, eficiente y escalonado, toda vez que la crisis sanitaria trajo consigo afectaciones en los ingresos de muchas familias, y más aún, ante las proyecciones negativas de calificadoras u organizaciones financieras internacionales para la gran mayoría de países a causa de la pandemia. Durante esta reunión, se señaló que las plantas de la industria automotriz y proveedores que participan en la cadena de suministro y producción representan un lugar seguro ante las altas medidas sanitarias que serán implementadas, además de que es necesario que los representantes de este sector trabajen de manera conjunta con autoridades pertinentes en el reforzamiento o actualización de las normas sanitarias y comerciales con estándares internacionales. Con imágenes y edición de Óscar Luévano para Informativo, Luis Antonio Salazar.